Y los congresales, nuestros padres de la patria, hicieron de una casa de familia un espacio fecundo, donde se desarrolló una auténtica divulgación parlamentaria. Esta casa, lugar de encuentro, de diálogo y de búsqueda de bien común, es para nosotros un símbolo de lo que queremos ser como la Sion. Los congresales no pensaron en nosotros, y no cabe duda de que somos la razón de la sacrificada y riesgosa entrega de sus vidas, tiempo e intereses que sin titubeos nos ofrecieron. El ideal de vivir a la Argentina como una gran familia, donde la fraternidad, la solidaridad, el diálogo, el bien común, incluyan a todos los que perituramos en su historia, está muy libre de aquellos nombres, de aquellas nobles aspiraciones. La independencia y la libertad reclamada hace dos siglos, no siempre se tradujo en tiempo de paz y de progreso para todos los argentinos. Pero la fe cristiana que procesamos nos renueva en la esperanza de tiempos mejores, en especial para los que menos quieren. En este tiempo en el que hombres y mujeres se presentan a las lecciones para servir, ser fiel, ser servidores en la conducción de la patria, ponemos bajo el mando de la vida de la iglesia y la iglesia, nos hacemos peregrinos a su santuario, y ponemos el sueño de un gran encuentro fraterno de los argentinos, que nos permita ver un destino promisorio para nuestro pueblo. En el nombre de tu Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.